Toyota de Venezuela presenta Cultura Avial Señales de Tránsito Las señales de prevención advierten acerca de algún peligro o posible situación de riesgo. Tienen forma de rombo. El fondo es de color amarillo, mientras que el marco y el símbolo son de color negro. Esta señal nos indica la proximidad de un cruce peatonal. Cultura Avial Señales de Tránsito Haz el camino seguro. Toyota de Venezuela presentó Cultura Avial Encontrópido. Ustedes de Tránsito Las señales de tránsito